¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo grabé en este mismo estudio, aquí en la radio, grabé mi casting, como se puede decir, y ahí quedó todo. Chao, listo, nos vemos, gracias, hasta luego. Y me olvidé el cuento, hasta que cuando sucedió el asunto del... porque lo que se grabó fue para un simulacro, no para la emergencia tal. Entonces, como se vio a preparar un simulacro grande acá en Iquique, para ese simulacro se grabó la alerta y luego la posterior vuelta a la casa para la gente en calma. Y, como te digo, entonces, en ese simulacro después me llaman de aquí justamente de la radio y me dicen, oye, ¿sabes qué? Me dice, saliste escogido parece por la voz, escúchate. Y, claro, yo salí, escuché, claro, efectivamente era la voz mía la que había sido escogida para la alerta de tsunami, pensando que había sido solamente para el asunto del simulacro. ¿Y qué significa para ti ser la voz de la alerta? Mira, en estos momentos una anécdota para contarle a los nietos, a los bisnietos y tataranietos y al mismo tiempo orgullo como persona de haber colaborado en una labor tan, digamos, tan amarga en el momento. Porque, si bien es cierto, yo me escuchaba y escuchaba a la gente al mismo tiempo que muchos, ni siquiera estaban pendientes de la voz, pero fue una cosa así que, después del temblor, tocan la alarma de tsunami y hay mucha gente que, inclusive, hasta Carabatos me lanzaba de cállate tal por cual. Y yo estaba al lado de ellos, pero nadie sabía quién era yo. Entonces, más que nada fue para una satisfacción personal en el sentido de que, por lo menos, se hizo algo para ayudar a la gente en la catástrofe equivocada en la ciudad. Bueno, el llamado es de que cuando escuchen la alarma de tsunami, aparte de estar preparado por el temblor mismo, ya saben y todo el mundo ya sabía de que un temblor fuerte es sinónimo de tsunami. Entonces, si apenas escuchan la alarma, por favor, arranquen a zona de seguridad. Ese es mi llamado como la voz del tsunami.